¡Hello motherfuckers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Anime Game. Seguimos con la historia de Life is Strange en Max con mi pocha. ¡Hi! Aquí obligándome. Sí, la verdad es que sí, porque siempre no creo que no quieres grabarte. Tengo que sobornar para que aceptes grabar conmigo porque eres así. Si yo soy un pocho tan bueno. Eres así pocho, no te lo niego. No dices porque me amas. Yo sabía que Chloe estaría por todo esto, así que mejor me voy a mover. Aún no puedo parar de pensar en Kate. Es como si me envenenco en un sueño mal. ¡Vamos Max! No hay más lloros. Tienes que actuar, no re-actuar. ¿A dónde vamos? Ah, con Chloe, ¿no? Mencionó algo de Chloe. Ok, esto es Scary Dark. Dejad que haya... Ok, sí, parece el pasillo de Stranger Things. Hablando de eso, Stranger Things, esta nueva temporada me gustó muchísimo, ¿no? ¿Spoilers? No, 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 cero spoilers. Cero spoilers, pero creo que mi parecer... No es tan triste. No es tan triste. No, no manches. Mi parecer fue la mejor temporada. Dios mío. Me gustó mucho el azotamente. Y ahorita, mira, parece que ahorita nos va a aparecer por aquí un monstruo que nos va a devorar. Yo creo que las vi, pero una vez que estaba contigo. Esa fue la única vez que vi luciérnagas Estrellas fugaces Ajá, y fue la primera estrella fugaz ¿Y qué? Everywhere I go I can see how I'm altering history Big and small Eh, ¿qué? Ah, sí Ya veo el auto Sí, ya voy, ya voy Ah, ahí en la torre Porque señor No, 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 no Está hablando por teléfono Chloe Max ¿Algo menos de la primera regañada? Pues ya sé, a lo mejor y se va A lo mejor, sí O cuando él esté hablando por teléfono Ajá Igual y sí Ahí está, creo que ahí está De espaldas ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡No pude correr! ¡Oh, sí! ¡Soy todo un genio! ¡Pum! ¡Sí! A ver, estás quedando ¡No pude correr, corre! ¡Ay, qué mija! Lo sabía ¡Scrimer! ¡No pude correr! ¡No pude correr! ¡Pum! Nunca voy a obtener la imagen de mi cabeza de Kate saliendo de ese piso. Todo porque mi poder no funcionó. Eso no significa mierda. Y sé que ver que Kate falló fue horrible. No sé cómo lidiar con eso, así que... acto como un idiota. Pero es tu poder malvado que nos trae todo esto a un punto. Solo necesito conectar los jugadores. Y saber quién realmente mató a Kate. Tenemos que evitar esto de suceder a nadie. Oh, sí. Y de alguna manera evitar esa tornavía de limpiar Arcadia Bay, ¿no? ¿No dijiste que era todo el teoría de la teoría de Chaos? No veo ningún control sobre este caos. Oh, sí. Excepto por tu habilidad de... oh, sí, manipular tiempo y espacio. No biggie. Chloe, me siento muy raro en algunas de mis decisiones. Especialmente después de que me acabo de Nathan expel. Así la expulsaron. Sí, es Rachel. Su amiga, la que desapareció. Sí. Vamos a encontrar más sobre quién Rachel estaba involucrando aquí. Ella fue capaz de mezclar con todos. Incluso con personas que no me he conocido. Y aunque no sé ella, parece que Rachel está guiando a la verdad. ¡No me la verdad! Solo quiero encontrar mi amiga ahora mismo. Me da cuenta de que me puede ser. ¿Te piensas que... ¿Estás viva o no? ¿Viva? Tengo que pensar eso, Chloe Su espíritu es tan poderoso aquí Tal vez hay mucho poder Esos ánimos, esos ánimos Max, tenemos que encontrar a Rachel pronto Tenemos que Te prometo que te lo haré Como te dije, es hora de empezar a buscar las claves Ahora, dime qué es tu secreto ¿Drum roll, por favor? Yo presento las llaves de abierta a Blackwell Thank you, stepbrick You are such a boss, Chloe I just don't want you to get into any more trouble Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay At this point, who gives a fuck anymore We're in it to win it, Max Lead the way I'm so glad you're my partner in crime As long as you're my partner in time Insert groan here I had enough Thank you again so much for helping me put together I'm sorry, I was distracted as you know It's not been a good day for Blackwell I know this has been an awful day And you can talk to me anytime, Mr. Jefferson Thank you, Victoria I imagine You're pretty upset over Kate as well I'm like still in shock I've never seen anybody die I really cared about Katie Katie? I had no idea you two were that close Did she? Well How does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't The contest is still a go And I still have to pick the winner to best represent Blackwell I've got all the photos Except one from Max I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo Selfie Listen You've seen my entry You know what's better than that Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please And, uh I haven't picked a winner yet You already love my work So it's not like you're playing favorites Just imagine if you picked my photo, ¿no? Solta me We would have to spend a lot of time together That could be Fun Don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that You might as well choose me Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favorites or something As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat This conversation is officially over, Miss Chase I suggest you go back to your dorm now Wait I only... Are you fucking kidding me? Eh So stupid Just when I think Victoria can't get any more evil Shit is about to get real at Blackwell Let's go find out Eh Okay Chloe, the keymaster You know Because they were pantheon Yes, of course Todos vimos esa historia, ¿no? Que nos contaba uno de nuestros compañeros Que estaba un poquito Oh, oh, oh Oigan Ah, yes Oigan ¿Sabían que en la escuela Antes era un pantheon? Oh Es que se ponía en la niña del baño En el baño Vamos a ver Oh Vaya Sí La peor es que si me la creía Oh No tenemos quien es el manito Eh, no hemos juzgado Oh 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 ¿La lámpara de su celular? ¡Dámate tu tiempo! ¡Eso es! ¿Qué diablos? El oficiero de seguridad debería tener el oficino de la oficina principal. Él está escondiendo la mierda, como todos aquí. Bueno, ahora definitivamente tenemos que abrir esta puerta. La música misteriosa, es perturbadoroso. ¿En serio? Vaya, vaya. ¿Pasó alguien? No, fue una sombra, ¿no? ¿Se pasa bien? ¿Un poco? Si alguien tenía acceso a los labos de la arte y quería construir un dispositivo que, digamos, abrir una puerta cerrada, ¿verdad? ¿Vale podrías saber cómo? ¿No? Solo estoy preguntando por divertirme. Gracias, la gente científica. No, no, no. 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 Vaya, vaya. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Va a ser un tipo de experimento? ¿Una bomba? ¿Una bomba? ¿Qué? Relácele el crack de la mano. Es todo mío. Estás de la mitad de casa, Max. Igual debe de estar por aquí, ¿no? Yo quiero suponer. ¿Sigues ahí? No, ya estallé. Sabes que eres malo, Max. No pierdas tu poder de reivind. Usa la pared. Y si no, se nos cae encima en la cara y nos quedamos ciegos. Por aquí, papelería. Debe de estar por aquí. Ahí está. El tape es mío. Ahora sí vamos a hacer nuestra bomba nuclear. Chicos, no lo intenten en casa. ¿En serio? ¿Ya la hizo? No, que no saliera de química. ¿Qué diablos? ¡Holo! Eso fue tan f***ing cool. ¡Oh, tú estás tostada! Aquí viene el fuego de la arcadia y el fuego de la policía. Pues, ¿qué deberíamos hacer? Pues, sí. Métanse y retrocedan el tiempo. Ah, pues, sí, ¿verdad? ¿A qué estás haciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué quitamos buscando? Ya estás por dentro. Ya puedes abrir la puerta. Ah, sí es cierto. Uy, pocha. Ahí estoy. Y la voy a espantar. Ella no puede. ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. Pucha, eres toda una científica. Yo no soy científico ¿Qué estamos buscando? ¡Pruebas! Ok, claro, es malo, pero ¡verdad! ¡Es una camiseta caliente! ¿Esta es tu oportunidad de realmente ser todo deductivo y mierda, Sherlock? Nos encontramos algunas claves sobre Rachel, Kate, Nathan... ¡Alguien! ¡Estoy en los K's! ¡Ah! ¡Estoy en los K's! ¡Esto prácticamente suma a Kate! ¡Shi y dulce! ¡Y en el malo lugar! ¡Qué triste! ¿Qué? Puede ser lo mejor de los estudiantes... ¡Excepcional, optimista! ¡Qué triste! ¡Esto! Solo hay dos más filas para ir. Sé que no debería ir a través de los filas de los principales, pero es un poco cool. ¿Estoy en los K's? ¡Vengeance... ¿En Blackwell? Ehhh... ¿Votex? No, 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 no... ¡Vengeance... ok está I think we found everything in here I should go join Chloe now I have to hang out Max, you better come check out these files Yeah Nathan accuses Rachel of bringing drugs on campus and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No es un dibujo. Mira. Rachel en la sala escala. Rachel en la sala escala. Y por y por y por. Eso es todo. Eso es... ¡F***ed up! ¿Qué significa esto? Nathan es realmente psicótico. Sé que tiene algo que ver con Rachel. ¡Woo! Escucha esto. David M. siempre me pregunta lo que está pasando en mi cabeza. David M. siempre me ayuda a seguir los que me siguen. ¡Perturbatorios! ¡Perturbatorios! No, parece que se convirtieron algún tipo de extraño equipo, los superhebrados. ¡Jesús! David estaba a la cita, me asustaba y ahora sabemos que él también estaba todo por Rachel. ¡Oh! ¡Suscríbete a su garaje de datos! Además, me siento un poco paranoide aquí. Tenemos la información, ¡vamos! Pero quizás no nos quedamos sin un beso. No, no te tomas las cosas. Max, ¿es tu poder incluye la lectura? ¿O, ¿es tu solo reivindaste porque intenté descargar la cita? ¡Dios! Estoy confundida. Esos poderes de la mejor amistad. Sé cómo se mueven. Nos deberíamos definitivamente salir de acá. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué tenemos aquí? ¡Dios! ¡Jackpot! ¡Wow, señor! Eso es mucho para el financiamiento. Ya no vamos a decidir si se la llevo o no. ¡No, por favor, no! ¿Vas a hacer un gran problema de esto? ¿O solo reivindas y tomas las grifas por ti mismo? Espero que hagas eso en vez de me lecturar. ¡Ay, Dios! Pagar la deuda o llevárselo. Es que definitivamente si nos lo llevamos, pues... O sea, ya van a saber que nos llevamos esos expedientes y van a saber que entraron a robar. Y ahora se van a llevar el dinero peor. No, dejarlo, ¿no? Sí. Mi modo, aunque se enoje, es que no, nos vamos a meter en un problemón. ¡Ay, aunque si se lo lleva le paga ese güey! Dejar. Vamos. ¿Verdad quieres tomar dinero de la fonda de la handicap? Sé que necesitas pagar a Frank, pero... Tengo mi poder para protegerte, ¿no? Hay mucho poder en ese hueso que chocó mucho dinero. Pero sí, World Max es correcto de nuevo. Creo. Vamos a salir de este oficio, Morg. Sé que ese dinero hubiera ayudado a Chloe y a mí. No, no, ¿así está bien? No. No, no, más problemas, no. No, más problemas, no. Vámonos de aquí. No, más problemas, no. Bueno. ¿Qué? ¿Puedes decirte Hela? Creo que soy una buena influencia de ti. Estamos en la caja de Hela. Un gran negocio. Quiero esa agua caliente. Todavía tenemos que jugarlo bien, ¿ok? Todavía voy a la escuela aquí. Puedes tener esta caja de caja cuando descubras tu poder de Rewind. Chloe está tan emocionada por la noche de la niña, así que mejor me seguiré su plan malo. ¿Los chicos o niñas? Chicos, vamos a ver qué hay. Lo veo. No. ¿Cómo se cambia tan rápido? Es mejor. Es mejor. Escojo99, los�이. Oh, ¡no no 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 no! Olhaично para allá! ¡Y si! ¿Por qué extraño? ¿Por qué extraño? ¿Eh? ¿Qué? ¿Extraño? ¿Dijiste? Lo extraño Oh, sí ¿Puedo mostrar esto en Guto? ¿Puedo mostrar por qué Casi? Sigue diciendo pixeles, ¿no? Tu poder está cambiando todo, Max Especialmente tú No puedo ya decir Tú no eres una chica de mierda más Gracias, chica ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les quisiste decir? Nada No las gusta ¿Por qué? ¿Por qué razón? No te desplazaste cuando me salvaste, Max Gracias No, no es cierto No lo sé No, no, sí, está claro Vamos a darle la razón, ¿no? Que ella, según No lo sé No lo sé ¿No le vamos a seguir la corriente? Ah, bueno, sí Sí, 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 sí Es el momento de mejores amigas Mejores amigas Sí No, 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 no ¿Qué? Hola, guarn ¿Es bueno? ¡Qué asco! ¿Por qué? ahora voy a ser caliente porque estamos yapando en vez de atacar a los demás Outer vs Shark style creo que he tenido mi experiencia de pool por el año vamos a llamarlo un traje voy a friar mi mierda cuando salgo ok son las rebeldes son extremas son antisistemas no siguen las reglas chavala se siente como que fuimos a nadar en la cama te ves hermosa con tu cabello en los químicos gracias te sabías no 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 manches que 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 hay te estamos corriendo genial atórate no 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 ves que bueno que no nos robamos el dinero no 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 creo que tenemos que esconderse de él le voy a dar la vuelta ahorita a ver si puedo por aquí donde está exacto ahora está tranquilo hola si por qué so no 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 pero no 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 ¡Suscríbete al canal!